Desde Europa FM queremos presentarte los temas que más están sonando este verano, como el de Karol G y DJ Tiesto, Contigo. I Like The Way You Kiss Me de Artemas es sin duda una de las revoluciones musicales de esta temporada. Dio el salto de las redes a la fama mundial. Benson Boone nos trae el Beautiful Things. No podrás parar de bailar con la original. Desde Argentina llegan Emilia y Tini. El DJ y productor australiano Cyril desata la locura en este Stumbling In. Y recuerda que los contenidos más refrescantes de este verano los tienes en las redes sociales de Europa FM y en europafm.com. ¡Gracias! ¡Gracias!